El líder del grupo radical ultranacionalista Sector Derecho llama a sus seguidores a sabotear el gasoducto que va de Rusia hacia Europa y que pasa por territorio de Ucrania. Así lo informan los medios de ese país. Las declaraciones se producen cuando en Crimea se realiza el referéndum sobre el estatus de la República con una alta participación que ya supera el 50%. Nuestro compañero Mauricio Ampuero nos ofrece todos los detalles en directo. Hola Mauricio, cuéntanos qué es lo que ha declarado el líder del sector derecho y si hay algunas provocaciones respecto al referéndum en Crimea. Así es, medios ucranianos han informado que el líder del sector derecho, Dmitry Yaros, ha amenazado a Rusia con cortar el gasoducto que permite transportar el gas desde Rusia hacia el resto de Ucrania por las vías que transportan este gasoducto en Ucrania. Se ha dado a conocer y se ha argumentado las palabras de Dmitry Yaros, supuestamente ante lo que ha calificado esta ocupación de Rusia en el territorio de Crimea. En una jornada en la que además el encargado de la realización de este comité de referéndum aquí en Crimea, Mijail Malushev, ha informado que varios uniformados se les ha impedido por parte de sus comandantes participar de este referéndum. Le escuchamos. Una cosa que quisiera mencionar son las llamadas telefónicas de los militares ucranianos que ahora están en los establecimientos militares. Ellos tienen intenciones de venir y participar en la votación del referendo, sin embargo, les impiden salir del territorio de sus emplazamientos.